El Parque de la Integración, ubicado en la UTV Las Delicias a la fecha, tiene un 95% de avance. La empresa municipal de áreas verdes y recreación alternativa tiene desplegados 800 trabajadores para concluir la obra y proceder a su entrega el próximo 12 de abril en conmemoración al Día del Niño. Cochabamba va a recibir otro parque nuevo después de 17 años en la gestión del capitán Manfred Reyes Villa. Este parque está emplazado en una superficie de 4 hectáreas con una inversión más de 9 millones. El parque contará con diferentes atractivos como el campo de paintball, túneles temáticos, tirolesa, entre otros juegos donde desde los más pequeños hasta los más grandes podrán disfrutar. Queremos también aprovechar este medio para poder invitar a todos los papás, a todos los cochabambinos, a todos los niños. Este 12 de abril visiten todos los parques porque todos los parques van a estar abiertos a disposición de todos los niños. Y obviamente no pueden faltar, este 12 de abril se entrega este parque tan importante en la zona sur y para los cochabambinos. ¡Gracias!